Música Ha llegado la primavera y con ella un alma nueva La magia tiende sus brazos a una pequeña vida Madre que acaricias tu vientre Mientras tu dulce anhelo Espera la llegada de tu princesa que hasta ahora solo sueñas Madre que imaginas el rostro de tu ángel Sonriendo a cada instante bajo el sol radiante Del camino que tu misma preparaste Madre que escuchas sus latidos intensos Fugaces que llegan al alma despertando tu corazón cada mañana Madre que cuentas las horas para ver su bello rostro Sus ojos llenos de dudas Sus primeros pasos tomándose de tus manos Madre que ves correr, jugar en el patio donde las escaleras se hacen bancos Donde las macetas se convierten en grandes carabelas Madre que estás preparada para conocer el llanto a lo lejos Y recoger las lágrimas en tu pecho Madre que puedes abrazar el frágil cuerpo con la suavidad de un pañuelo nuevo Madre que siente la sensación más dulce Más tierna del nuevo amor Que llega desde la estrella más lejana para estar junto a ti Madre que das luz donde las sombras quisieron quedarse escondidas Hoy el imponente brillo de la vida trae alegría Madre que solo el sonido de tu voz con amor puede calmar a la distancia Hoy duermes a tu retoño sentada en el borde de su cuna Llena de esperanzas Madre que nunca descansas Que dejas todo para cuidar otra alma Dios ha creado el corazón más grande y brillante Para llamarte Madre